La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Mahatma Gandhi. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, trabajadores del poder legislativo, público en general, a todos y todas los que nos ven a través de las redes sociales de este poder legislativo y a los medios de comunicación. Me dirijo a ustedes hoy con gran emoción y gratitud para expresar mi apoyo y reconocimiento a la histórica reforma al artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y a la fracción 1 del artículo 4 de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta reforma es un paso fundamental en nuestro camino hacia una sociedad más justa y compasiva, que reconoce, valora a los animales como seres sintientes dotados de capacidades sensoriales y emocionales. En este momento quiero agradecer de manera especial a la sociedad civil, a la ciudadanía, a los animalistas, rescatistas, medios de comunicación y a las y los diputados de Comisiones Unidas que han impulsado esta importante iniciativa, a la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Humberto Aldana y a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que preside la diputada Andrea del Rosario y sus integrantes, así como a todas y todos los diputados aquí presentes que votaron a favor. Han sido años de lucha, de incansable trabajo. Hoy estamos aquí celebrando el fruto de nuestro compromiso, compromiso colectivo con el bienestar animal. Nosotros como personas legisladoras, el día de hoy materializamos en nuestra normativa valores fundamentales de bienestar animal que han sido promovidos por años por parte de la ciudadanía. Esta reforma es más que sólo palabras en un documento legal. Es el reflejo de una conciencia colectiva que reconoce la responsabilidad que tenemos como seres humanos hacia los animales y que comparten nuestro planeta. Es un compromiso para garantizar su protección, su cuidado y su trato digno. Hemos aprendido que los animales no son meros objetos de propiedad, sino seres vivos con sus propias necesidades, deseos y emociones. Han demostrado una y otra vez su capacidad para experimentar el sufrimiento y la alegría, el miedo y el amor. Nos han enseñado la importancia de respetar y honrar su existencia. Con esta reforma hemos dado un paso significativo hacia adelante, pero nuestro trabajo no ha terminado. Ahora como legisladores tenemos la responsabilidad de garantizar la implementación efectiva de esta ley, de educar a nuestra sociedad sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y compasión y de promover prácticas que fomenten su bienestar en todos los ámbitos. Confío en que trabajando juntos podremos contribuir a un futuro en el que los animales sean tratados con la consideración y el cuidado que merecen. Celebro el espíritu de colaboración y compromiso que ha hecho posible esta reforma y los insto a continuar este valioso trabajo para asegurar que nuestras palabras se conviertan en acciones concretas y duraderas. En nombre de todos los seres sintientes que habitan nuestro estado, agradezco su apoyo y dedicación. Juntos podemos construir un mundo más humano y compasivo para todos. Muchas gracias. Es cuanto.